La música, el diseño de modas y el reciclaje son las grandes pasiones de Melisa Santa María, la creadora de la marca textil más innovadora de los últimos tiempos y con la que miles de botellas plásticas se han transformado en hermosas y funcionales prendas de vestir. Margarita Vivar tuvo la oportunidad de visitar su laboratorio artístico y conocer más sobre este interesante proyecto. Dicen por ahí que hay pocas cosas que pueden definir realmente a una persona como ser humano. Melisa está convencida que el reciclaje y su profesión como diseñadora de modas son dos de ellas. Desde el 2021, esta joven artista confecciona prendas de vestir y accesorios de todo tipo, utilizando botellas plásticas desechadas y que generalmente terminan en la basura o en el océano. En mi vida siempre ha sido muy importante el tema del cuidado ambiental, el reciclaje, en la casa, siempre tratando de motivar a otras personas y me causaba mucho conflicto el tema de que la moda es uno de los mayores contaminantes, el segundo mayor contaminante en el mundo y el tema también de la fabricación, los textiles que se utilizaban normalmente, lo que había en el Ecuador en ese momento. Entonces, un poco con la idea de romper eso, surgió el proyecto Plan Blue. El objetivo de Melisa, quien también es DJ desde hace 20 años, es darles a estos envases plásticos una segunda vida, transformando su rigidez inicial en una textura suave, elástica y funcional. Para lograrlo, la diseñadora ha formado alianzas estratégicas con grupos y empresas que se dedican a la recolección de las botellas, que son su materia prima. Luego de retirar las etiquetas, collarines y sus tapas, estas son llevadas a la planta donde siguen un riguroso proceso para convertirse en un insumo textil. Es un proceso industrial con muchísimo cuidado, en el cual las botellas se trituran, se hace un escama de PET, en unas máquinas gigantes industriales se les lava y se convierten en pellets. Y una vez que tenemos los pellets, sí pasamos a un proceso de fusión, de extrusión, hasta lograr el hilo. Entonces, es un proceso muy complejo y con mucho cuidado, atención al detalle. Entonces, es por eso que finalmente los textiles, los hilos, son de altísima calidad. Aunque está pendiente de las tendencias actuales, sus diseños no dejan de lado el factor atemporal y práctico. Después de todo, la moda debe garantizar la comodidad de la persona. La marca ofrece una variedad de opciones, como chaquetas reversibles con capuchas y bolsillos secretos, blusas confeccionadas con celulosa de madera y botones de coco, bolsos, estuches para laptops, gorros y camisetas. De hecho, el personal aeroportuario de Galápagos ha estado utilizando los uniformes de la marca desde el año pasado. En conjunto con la organización Valtra Libre de Plástico, se lograron recolectar miles de botellas PET del puerto y sus alrededores para su confección. Ellos enviaron las botellas, nosotros acá justamente con Reinarrec les ayudamos a gestionar estas botellas y nosotros realizamos sus uniformes, es decir, todas las prendas que ellos tienen, que son sus chaquetas, sus chalecos, pantalones y camisas, de todo su personal lo realizamos nosotros también. Entonces, en total reciclamos en los uniformes de ellos alrededor de 5.500 botellas. Estos uniformes fueron hechos a medida, con telas de alta calidad, resistencia y protección solar, y al igual que el resto de las prendas, incluyen una etiqueta informativa y plantable, que indica la cantidad de envases utilizados en el proceso. Para los kimonos, por ejemplo, se necesitan 18 botellas plásticas, mientras que para una chaqueta, 32. Su objetivo es seguir promoviendo la cultura de la sostenibilidad en el país. Lo importante es que la gente tome conciencia desde su casa de separar los residuos, de no tenerlos sucios, de poderlos entregar, para que esto se pueda, en todos los ámbitos del reciclaje, se les pueda dar un segundo uso. Cuando la pasión por el arte textil y la coherencia en las prácticas ecológicas se unen, surgen proyectos como el liderado por Melisa, moda sostenible, funcional e inspiradora. ¡Gracias!